Luego de abordar el tema de la unidad familiar, Pablo ahonda en una de las categorías de unidad más controvertidas y difíciles, y es la unidad entre generaciones y entre grupos o clases sociales. Y para estas situaciones Pablo tiene la misma solución evangélica, unidad en el Señor. Y Pablo aconseja a los niños que respeten a sus padres en el Señor. ¿Sabes que esta frase ya sitúa a los hijos en el ámbito de una familia y de una sociedad cristiana? En la que ellos mismos son tratados como miembros de la familia del Señor. Y el consejo del apóstol para los padres está exactamente en el mismo espíritu. Traten a sus hijos como si fueran del Señor. Este principio, sin embargo, no significa que los niños no puedan ser educados, corregidos y aún disciplinados. Pero los padres deben abordar la disciplina de sus hijos de la misma manera que lo haría Dios. Contrariamente a lo que dicen algunos críticos de la Biblia, Pablo no abrazó la malvada institución de la esclavitud, sino que optó por abordarla de una manera pastoral y estratégica. Siguiendo a Jesús, quien rechazó una solución revolucionaria militarizada al problema de la persecución o la opresión, porque Jesús incluso amonestó a Pedro para que envainara su espada cuando estaba listo para cortar cabezas. Pablo abogó por resolver en Cristo este problema social y otros. Por ejemplo, los esclavos. Dice, deben verse a sí mismos como esclavos de Cristo, tal como Pablo se vio a sí mismo. Y deben trabajar diligentemente para el Señor Jesús. Por otro lado, los esclavos deben ver a sus amos como humanos, solo amos terrenales, necesitados de salvación como cualquier otro ser humano pecador. Los amos de esclavos deben ver a sus esclavos como conciudadanos en el reino de Dios y a ellos mismos como esclavos del amo celestial. Y la tensión social amo-esclavo se resuelve en el hecho de que en la iglesia, tanto los amos como los esclavos son igualmente llamados y adoptados por Cristo, exaltados con Cristo en los lugares celestiales. Adoran al mismo Dios y Salvador y están llamados a que su vida sea completamente transformada por la presencia del Espíritu Santo en ellos, según la imagen de Dios en Cristo. Comenzaremos con nuestro texto o versículo de memoria, como conocemos, Efesios 6, 9, y dice así. En el año 2018, un objeto del Museo de la Biblia en Washington, D.C., atrajo mucho la atención. Era un compendio de la Biblia pensada para enseñar lo esencial de la fe, aunque eliminaba cualquier pasaje que incitara a la rebelión de los esclavos. Publicado en 1808, el texto no elimina simplemente un pasaje aquí o allá. Falta el 90% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo Testamento. De los 1189 capítulos de la Biblia solo quedan 232. Los pasajes que aparentemente refuerzan la institución de la esclavitud, especialmente ante la falta de gran parte de las buenas nuevas en la narración bíblica, se dejaron completamente intactos, incluyendo textos a menudo mal utilizados como siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temblor, con sincero corazón, como a Cristo. Bueno, hoy en nuestra época y cultura nuestro mayor desafío es leer Efesios 6, 1 a 9, en el contexto de toda la historia de la salvación como se revela en la Biblia. ¿Qué podemos aprender al observar cómo Pablo aplica los valores del Evangelio a las estructuras sociales defectuosas de su época? Y por qué no decir de la nuestra también, porque el pecado se ha acentuado y los defectos se han acentuado. Vamos a leer Efesios 6, 1 a 9. Ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dime, ¿fue claro o no fue claro de abordar los problemas sociales de su época? ¿Sabes qué? Para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos, debemos visualizar que su carta se leía en los hogares e iglesias de la próspera metrópolis de Éfeso. La palabra hijos en griego quiere decir tecna, ¿verdad? Podía referirse a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumpliera 60 años en la tradición griega o hasta la muerte de su padre en la tradición romana. No obstante, estos hijos no son suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres, pero lo suficientemente mayores como para ser discípulos por derecho propio. Y escuchamos que Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones cristianas a obedecer y honrar a sus padres en el Señor, es decir, en Cristo. Y aquí se nos insta a respetar a los hijos como discípulos de Cristo y incluirlos como participantes activos en la adoración. ¿Sabes qué? Esto hace que este pasaje sea fundamental para la crianza y para el ministerio con los niños. Además, el mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. Cuando las ordenanzas de los padres, dice Elena de White, dice, contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sean, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. Así que Dios primero, luego nuestra relación horizontal. Y si Dios está primero, créeme que nuestras relaciones horizontales van a funcionar de una forma más fluida. Y aquí tenemos que Pablo toca el valor a los diez mandamientos como fuente de orientación para los cristianos y comienza citando, honra a tu padre y a tu madre. Y introduce un comentario editorial, dice, es el primer mandamiento con promesa. Y luego termina la cita, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Amados, es palabra de Dios, inspirado por Dios. Yo quiero seguir este consejo. Yo soy bendecido al honrar a mi padre. Y tengo plena confianza en él, él confía en mí. El quinto mandamiento de honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. El respeto, el respeto por los padres, por imperfectos que sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Bueno, tú preguntarás, y si mi padre fue un abusivo. Y si fue una situación tan difícil que viví en mi niñez, y tengo ya eso en mi mente de que no puedo soportar ni siquiera verlo, ¿qué hacer? Hermanos, Dios día, un día va a arreglar todas las cosas. Pero una cosa podemos hacer, es poner en oración a aquellos, aun que nos hacen mal, o aquellos que nos han hecho daño. Y que Dios se encargue de tomar las personas donde están y transformarlos a lo que Él desea que sean. Hay esperanza en Jesús, solamente en Él. Y aquí va el consejo ahora a los padres. Efesios 6, 4 y Colosenses 3, 21. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sirácides, un documento judío disponible en la época de Pablo, aconseja a los padres acerca del trato con los hijos. Sirácides, allí en Eclesiástico 30, dice lo siguiente. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar, juguetea con él, te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, líbralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Bueno, y el apóstol Pablo tiene algo diferente, un tono diferente. Dice, en primer lugar, dirige un mandato negativo a los padres. Dice, no irriten a sus hijos. Seguido de un positivo, críennos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, en los días de Pablo, el padre tenía poder legal absoluto sobre sus hijos y se los consideraba propiedad de él. Los padres tenían derecho a infligir castigos violentos a sus hijos, incluso a la muerte. De hecho, en algunos aspectos, el poder de un padre sobre sus hijos excedía la autoridad de un amo sobre sus esclavos. Y Pablo no respalda ese poder, sino que aclara y redefine audazmente las relaciones familiares. Es que, hermanos, las relaciones son un camino de doble vía. La regla de oro, ¿verdad? Y en el contexto de una suprema lealtad a Cristo, y este es el punto central de la lección, suprema lealtad a Cristo, Pablo invita a los padres cristianos a repensar su uso del poder. Ya que si los padres irritan a los hijos, estos no estarán bien posicionados para aceptar la disciplina y la amonestación del Señor. Hay un libro maravilloso, escrito por mi autora favorita, Elena White. Se llama Conducción del Niño. Y dice así, Padres y madres, en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar. Restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. En la palabra de Dios, no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Bueno, vamos a ver la esclavitud en las Escrituras y en la historia. ¿Por qué estos son los consejos a los esclavos y amos de esclavos? Vamos a ver cómo resumirías tú lo que dice Pablo, aquí en Efesios 6, en Colosenses, en 1 Corintio, en 1 Timoteo y en 1 Pedro. Vamos a leer todos estos versículos para ver el cuadro general acerca de lo que dice la Biblia acerca de la esclavitud. Dice, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te de cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo. Liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste escomprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuantos son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Criados, están sujetos con todo respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es impactante escuchar lo que la Biblia o que el pastor Pablo habla al dirigirse a los amos cristianos e imaginar a los esclavos cristianos y a su amo sentado juntos en los hogares y iglesias, allí en Éfeso. La esclavitud en el mundo grecorromano podría diferir considerablemente de la versión posterior del nuevo mundo. Esta no se centraba en un solo grupo étnico. Los esclavos domésticos urbanos a veces tenían oportunidad de educarse y podían trabajar como arquitectos, médicos y también filósofos. Y estos esclavos domésticos a veces obtenían su libertad después de un periodo limitado de servicio, aunque la mayoría de los esclavos nunca lograban su libertad. Y en un intento por reconocer estas diferencias, varias versiones bíblicas recientes traducen el término griego dulos, o sea, esclavo, como siervo. Sin embargo, estas características se practicaban de manera desigual y los esclavos de las zonas rurales soportaban regularmente trabajos forzados. Al margen donde sirvieron los esclavos, estaban sujetos al poder y autoridad casi ilimitados del amo, que era el dueño de los esclavos, de su esposa y de sus hijos. El grito del ex-esclavo Publilus Sirius es inquietante. Él dice ser hermoso morir en lugar de ser degradado como esclavo. Terrible lo que tengan algunos que padecer. Y dada la gama completa de estas realidades, se prefiere la traducción de dulos como esclavo. Especialmente porque estos esclavos viven bajo la amenaza de sus amos. La esclavitud estaba generalizada en el mundo de Pablo. Él no aborda esta temática como un reformador social, sino como un pastor que aconseja a los creyentes cómo afrontar las realidades existentes y proyectar una nueva visión orientada hacia la transformación del creyente individual, que luego podría tener implicaciones más amplias para la sociedad en general. Su visión no abogaba por la manumisión de esclavos en el imperio romano. Su abordaje era sobre algo diferente a la manumisión legal, es decir, una fraternidad basada en la nueva creación a causa de la adopción como hijos de Dios. Para Pablo, la revolución social iba a ocurrir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a nivel local, y en los hogares e iglesias y el hogar cristiano. Una de las grandes manchas en la historia cristiana es la manera en que algunos utilizan estos pasajes bíblicos sobre la esclavitud para justificar esta práctica. ¿Qué mensaje alarmante deberíamos extraer acerca de cuán cuidadosamente debemos aplicar la palabra de Dios? ¿Recuerdas lo que contaba al principio de esa Biblia? Que le quitaron, la quitaron casi toda y solamente dejaron aquellas cosas que hablaba de la opresión, de la esclavitud y la obediencia de los sometidos hacia sus amos. ¿Cómo debemos aplicar la palabra de Dios? Debemos ser cuidadosos. En primer lugar, dejamos que ella se explique a sí misma. Y en segundo lugar, tenemos que orar para que Dios, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, nos ayude a entenderla y aplicarla de la forma correcta a nuestras vidas y a nuestras relaciones. Ahora, veamos qué exige el apóstol Pablo de los esclavos cristianos en las instrucciones detalladas que da. Vamos a leer Efesios, capítulo 6, versículo 5 al 8. Dice que el apóstol habla, pide a los esclavos cristianos que obedezcan a sus amos y que les brinden un servicio sincero y de excelencia. Eso ya lo leímos. Lo que llama la atención es su reiterada referencia a una gran sustitución que les pide que hagan. Dice, no deben colocar a su amo en el lugar que le corresponde a Cristo. Ofrezcan lealtad solamente al que merece. A quien pertenecen, a Cristo. Al contrario, los compromisos y la lealtad que motivan su servicio excelente y sincero deben sustituir a su amo por Cristo, el Señor. Y al fomentar esta sustitución esencial, Pablo ofrece una concesión cristiana transformadora de la relación amo-esclavo. Presta atención a las diversas formas en que Pablo impulsa esta sustitución entre ellos. En primer lugar, Pablo les resta importancia a los amos de los esclavos al llamarlos amos terrenales y resalta el verdadero amo celestial. Número 2, dice que deben servir con respeto y temblor, con sincero corazón como a Cristo. Número 3, Pablo presenta esta sustitución con mayor claridad al argumentar que los esclavos cristianos deben ofrecer un servicio genuino como esclavos, no de sus amos, sino como esclavos de Cristo. Número 4, en el cumplimiento de su servicio deben cumplir de todo corazón la voluntad de Dios, ofreciendo un servicio sincero dirigido a Dios. En quinto lugar, Pablo apela al servicio bien motivado ofrecido como quien sirva al Señor y no a los hombres. Por su servicio sincero, los esclavos cristianos pueden esperar una recompensa completa de Cristo en su venida. Han trabajado para él y pueden esperar una recompensa de su parte, una idea especialmente atractiva para los esclavos no remunerados. Un esclavo puede sentir que su amo terrenal lo menosprecia o algo peor. Sin embargo, el esclavo creyente tiene un amo que está atento, observando cualquier cosa buena que cada uno haga y ofrece una recompensa segura. Por más que quisiéramos que las Escrituras condenaran abiertamente esta horrible práctica, pues no es así. Sin embargo, ¿qué principios podemos extraer de las palabras de Pablo en este contexto en cuanto a cómo relacionarnos con la gente con la que trabajamos? Efesios 6, 9 Supongamos que eres un amo cristiano que está escuchando la lectura de Efesios en un hogar-iglesia. ¿Cuál podría ser tu reacción ante este consejo impartido en presencia de tus esclavos? Pablo se dirige a los amos, a los amos de esclavos, en una exhortación realmente mordaz que gira en torno al marcado contraste entre los señores que tenían la costumbre de amenazar a los esclavos y al Señor Cristo, quien no hace excepción de personas. Y Pablo pide a los amos que hagan con ellos, los esclavos, lo mismo lo que habría sido impactante para un amo de esclavos del siglo I. Los amos deben responder a sus esclavos con obras de buena voluntad, regidas por su fidelidad a Cristo. Y en consonancia con lo que Pablo acaba de pedir a los esclavos. Les dice que dejen de amenazar a sus esclavos. Dice directamente. Una práctica común en una época en la que los amos propinaban una amplia variedad de castigos, incluyendo las palizas, los abusos sexuales, la posibilidad de ser vendidos y apartados de sus seres queridos, los trabajos estonuantes, el hambre, los grilletes, la marcación como animales, ¿verdad? E incluso la muerte. Y Pablo respalda sus mandatos con dos motivaciones que exhortan a los amos a ver más allá de las estructuras sociales del mundo greco-romano. Y estos son los dos puntos. Ellos y sus supuestos esclavos son co-esclavos de un solo amo, conscientes de que, dice él, que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y número dos. El amo celestial juzga a todos sin favoritismos. Puesto que su propio amo trata a los supuestos esclavos en pie de igualdad con los demás, ellos también deberían tratarlos así. Gran parte del vocabulario de Pablo en Efesios era especialmente alentador para los esclavos cristianos. Adopción como hijos, redención, herencia, entronización junto con Jesús, llegan a ser conciudadanos, miembros de la familia de Dios y parte integral del cuerpo de Cristo. Pregunto, amados, ¿no se aplican estos principios a este mundo que vivimos hoy de tanto segregacionalismo, tanto racismo y diferencias sociales? La palabra de Dios es atemporal y se aplica a todos los momentos. Yo quiero finalizar ahora con las preguntas de reflexión. Quizás hayas sido maltratado o maltratado por tus padres en el pasado. Aún así, ¿cuáles son los tres principales, principios, mejor dicho, de Efesios 5 y 6, que podrían servir como principios rectores para criar tus propios hijos? ¿Cómo pueden estos mismos principios ya ayudarte a sanar las cicatrices de tus relaciones familiares pasadas? Quizás, en cambio, la palabra de Dios en Efesios 6 y el Espíritu Santo te convenzan de que has ido por un camino de maltratar a tu concierto y a tus hijos. Pero supongo que no tienes este problema, pero conoces a alguien que está luchando con esta situación. ¿Cómo puedes ayudar o aconsejar a esta persona? Número tres, si a la luz de este estudio te das cuenta de que has llevado una vida de desobediencia y desprecio en relación con tus padres, ¿de qué manera podías remediar esta situación? Otra pregunta más, parece haber una estrecha conexión entre las relaciones abusivas en la familia y la iglesia y la salida de los jóvenes de la iglesia. ¿Qué puedes hacer como familia o como iglesia sobre este fenómeno? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre corregir el comportamiento de los jóvenes y hacerles saber nuestro amor constante e inquebrantable por ellos? El profeta Maraquías en Maraquías 4, 5 y 6 profetizó sobre el regreso de Elías al pueblo de Dios con un mensaje de reconciliación intergeneracional y está hablando de Elías espiritual, el pueblo de Dios con un mensaje y el espíritu de Elías. Nuestra propia salvación es de hecho la reconciliación que Dios hace entre nosotros, entre sus hijos, pecadores y Él mismo como nuestro Padre. Y a lo largo del Epístolo de los Efecios Pablo habla de esta misma reconciliación en Cristo entre nosotros y Dios. Y esta conciliación vertical se verá reflejada en nuestras relaciones familiares, sociales y laborales. Permite que esto sea una realidad en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu sociedad. Por alguien tiene que comenzar el cambio. Conectemos con Dios, con su palabra. Sigamos los principios guiadores de este libro y Dios se encargará aún de las situaciones más, más difíciles. Oremos. gracias, oh Padre, porque nos das tu palabra, que es nuestra guía. Aquí el apóstol Pablo estaba abordando un tema crucial en su época. El problema de los amos, la esclavitud, el trato de los padres, los hijos, problemas que hoy nos toca enfrentar. Gracias por estos principios guiadores que están escritos para nuestra enseñanza, para que sea una luz que alumbra el camino en que transitamos y aún así corregir aquel camino que vamos equivocado tomará el camino correcto. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eso todo el tiempo que ha llegado, que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos, será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Ese es el mensaje de este libro. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje y las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro mapa, nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!